El caso más reciente ocurrió este jueves en el sector de Pinilla en Santa Cruz, Guanacaste. Un pequeñito de tan solo dos años ingirió barniz. Afortunadamente lo reportan estable. Según el Centro Nacional de Intoxicaciones, este tipo de eventos son cada vez más comunes. Estamos teniendo un estado de severidad en el manejo de situaciones de intoxicaciones en los hogares, en nuestras casas. Están ocurriendo intoxicaciones graves con niños que ingieren productos químicos. Entonces hay que insistir muchísimo en esta parte de decirle a los papás que tengan muchísimo cuidado con todas aquellas sustancias químicas como el canfín, la gasolina, la potasa, los ácidos de saqueadores en la casa. Y todas las sustancias químicas que puedan tener en la casa, plaguicidas, medicamentos, todo, para que por favor guarden eso bajo llave y que enseñen a sus hijos cuando sea el momento adecuado a que esos productos no se tienen que tocar. Solo el año anterior se recibieron 225 casos de menores intoxicados en el Hospital Nacional de Niños. La estadística siempre es importante, cada niño representa una gran importancia para el hospital, pero sí tuvimos alrededor de más de 200 casos el año pasado que ingresaron al hospital de niños, algunos muy graves, severos y algunos que murieron. Entonces lamentablemente yo creo que un niño que muera es un niño que nunca más vamos a volver a tener. En el momento que ocurrió, pues cuando una persona, un niño se toma algún tipo de derivado de hidrocarburos, ¿verdad? Cuando hablamos de hidrocarburos estamos refiriéndonos que puede ser gasolina, que puede ser canfín, que puede ser una pintura, etc. Son sustancias que producen sus problemas sobre todo a nivel de los pulmones. El total de intoxicaciones corresponde a 3.260 en todos los hospitales del país, contando niños y adultos.